Música Hoy nos vamos del día del campo Vamos a ver los cohetes Y ya vamos bien preparados Y todas las cosas para irnos al parque Así es que Vámonos a festejar el 4 de julio Música 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 Llegamos al parque Aquí vamos a estar Y vamos a buscar un lugarcito Para ponernos Aquí mi esposo ya está bajando la mesa Entonces vamos a jugar un lugar Un lugar bueno para Para ponernos Música 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 ya estamos aquí en el parque estamos esperando de qué lado es donde está la pachanga grande nos venimos de este lado porque no hay mucha gente por ahorita al rato ya va a empezar a llegar porque mucha gente viene a los puentes y pues vamos a estar aquí esperando esperando los puentes hasta las nueve de la noche parece que los están nos están quemando la pirotecnia entonces aquí estamos el día de hoy la independencia de estados unidos hay que festejarla que estemos hispanos este país nos ha abierto las puertas con brazos abiertos aunque haya muchos los latinos pero como quiera hemos salido adelante de una forma de otra nos hemos destacado también también hay que agradecerle a dios por este hermoso país que el día de hoy miren ahí está una unas personas con su bandera americana son hispanos pero me imagino que son nacidos aquí y si no son nacidos aquí pues como quiera aman a este país porque este país está en abundancia si uno se pone listo y viene a trabajar así es que bendecido sea y estados unidos y toda su gente porque porque hay mucha gente que es racista hay mucha gente que también ama ama a los latinos no les interesa a las razas y ama a las personas incondicionalmente así es que hay que hay que bendecir este país como el de nosotros que es méxico y este y pues arriba USA hoy en su día encontramos buen lugar una carpa individual el como que es veron 23 de mi acer No, 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 no. o como se dice? Paracaidista. Se está aventando un paracaidista. Ya venen, 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 venen. Ya está llegando más gente. Y cuando llegamos, había muy poquita gente y ahorita ya hay más gente. Están acumulándose para los juegos pirotécnicos. Aquí estamos descansando. Estamos esperando al paracaidista. De aquel lado ya está bien lleno de gente. De aquel lado hay mucha gente. Allá de aquel lado del río ya está lleno. Por eso siempre nos venimos de este ladito que casi no hay mucha gente. Pues aquí a esperar los juegos hasta que los avienten. Ya cayó el paracaidista. ¿Te viene el agua? Y aquí ya estamos en la descansada. Estamos esperando los cohetes. O los, ¿cómo se llama? Pirotécnicos. Y pues aquí andamos. Ya comimos. Se nota. Se ve. Se ve. Ya van a preparar chicharrones preparados mis hijos. Pues aquí estamos esperando los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos. Ya se van a preparar chicharrones con la dieta. Hoy estamos, hoy no me voy a respirar la dieta porque es 4 de julio. Ya mañana. Ya la agarras otra vez. ¿Está buena, Tebe? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí la cayó. ¿Otro? Sí. Ah, bajo otro para caidista. Es el que hay fuego en los cielos. ¿Papi, puedes meter la crema al aligrero? ¿Sabe fea? Sí, no. ¿Eh? Sí, no. ¿Sabe fea? No, si la acabamos de comprar ayer. No, pero que la pongas porque está muy bien, cariño. ¿Cómo están los chicharrones? ¿Están ricos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están buenos. ¿Tú estás con la dieta, abejo? Ya. No te veo. ¿Qué estamos esperando? Bien impacientes, come y come. Cari, voltea. ¿Qué estás comiendo? Cari. ¿Qué estás comiendo? Miguelito. Y la gente ya está llegando, ya hay más gente cada vez. Así es que estamos esperando aquí a una amiga a ver si se animó a venir. Y ya verito, ya verito, ya verito se hace de noche. Así es que ahorita nos miramos, aquí estamos bien impacientes. Alejandro, no,очь, no. ¿Cómo le de abajo? ¿Cómo le de abajo? ¿Cómo le de abajo? Sí, pero todavía no se han overwhelm ahí. a ver michelita a ver Mi hija tiene una mano grande La Gana tiene una mano grande Corta. Corta. Máser. Fue. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!